En el estado de Connecticut hay un pequeño pueblo llamado Mystic, tiene un poco más de 4.000 habitantes y realmente necesitas acercar la imagen de Google Maps para encontrarlo, pero algo sobre el nombre nos hizo decir, queremos viajar aquí. En nuestros últimos cuatro episodios nos vimos embarcados en un viaje de carretera en Nueva Inglaterra en busca del follaje otoñal, sabemos que una vez que nos dirigíamos hacia el sur en Connecticut probablemente aún no veríamos cambiar los colores, pero Mystic tenía algo que de todos modos nos atrajo. En este video compartiremos nuestras aventuras mientras descubrimos cosas que hacer en Mystic Connecticut durante dos días aquí, desde descubrir nuestra historia detrás de la industria ballenera de Mystic hasta encontrar el hotel boutique de nuestros sueños y comer quizás la mejor carne que hemos probado. Hay mucho que descubrir en este pequeño pueblo. ¡Bienvenidos a Mystic! Después de cuatro horas y media manejando, desde Vermont hasta Connecticut, tengo mucha hambre. Y si es algo de mar, va a ser mejor. Solo hemos estado aquí por unos minutos y ya veo muchas cosas de langosta en el lobster, ensalada, lobster mac and cheese, lobster risotto, lobster spring rolls, lobster roll, lobster, todo, muchas cosas. Yo no sé qué voy a elegir. Creo que un lobster roll. Sencillo, básico. Pero creo que Martín es más aventurero. ¡Me am! Pedí una carbonara de langosta. Casi pido el risotto, pero creo que en otro restaurante he visto risotto de langosta. Y este es el único que he visto que tiene una carbonara con langosta. Pensé que solamente iba a poner un poco de langosta. No, pedazos de langosta. Rico. Hasta ahora, estamos comenzando esta guía de viaje con un restaurante 5 de 5. Y ya sabes que no damos estas calificaciones muy a menudo. Caminando puedes encontrar el centro de Mystic. Y hay un lugar que tenemos que ver aquí. El puente del río Mystic. Una cosa hermosa, pero que causa mucho tráfico en la ciudad. Cada hora puedes ver este pequeño puente que se levanta para dejar pasar a los barcos y con ello levanta cualquier expectativa de cruzar la ciudad a tiempo. Pero es un pequeño precio a pagar por el ritmo de vida único aquí en Mystic. Y considerando que ha estado funcionando desde 1922 y se levanta 2200 veces al año, lo llamaríamos una maravilla de la ingeniería. Mira, ese es el contrapeso. Se ve padrísimo porque eso es lo que hace que el puente se levante. Quiero ver cómo se levanta esto. Si tenemos suerte, creo que podemos verlo desde nuestro puerto. Uy, eso estaría increíble. Y si no, lleva cada hora. Cada hora, ¿verdad? A las 10.40, 11.40, siempre al minuto 40. Mientras pasamos algo de tiempo esperando el check-in, decidimos dar un paseo entrando y saliendo por las pequeñas tiendas del centro. Y tenemos un pensamiento. Si alguna vez ha sido acorralado por un vendedor de barcos, conocerás el discurso. No es solo es un barco, es un estilo de vida. Bueno, aquí en Mystic podrían saltarse el discurso de venta. Es un lugar anunciante para la vida náutica. Donde quiera que miras, hay un diseño de interiores náutico, barcos deslizándose y un ambiente que grita, ¡Sí! ¡Necesitas un barco! Nos sorprendió saber que Mystic tiene toda esa historia con la industria ballenera, de la cual estamos emocionados de contarles más adelante. Pero mientras tanto, es hora de dirigirnos hacia nuestro alojamiento. ¡Está perfecto! Nos vamos a hospedar en el mejor hotel de Mystic, en la mejor habitación del hotel. Tiene dos pistas increíbles para acá. De este lado podemos ver el puente, el famoso puente de Mystic. Así que somos muy, muy privilegiados. En este momento está pasando un barco porque está para arriba el puente. ¡Wow! ¡Qué vista! Y algo que a Juliana le encanta, le encanta de verdad, es la chimenea. Tenemos chimenea. Imaginen esto. La niebla, nosotros con un buen trago, solamente ver esto. No hay mejor plan. Y una cosa que le encanta a Juliana, y de hecho ella me decía esto, ella siendo de California, es que miren cómo tiene todas las decoraciones tipo náutico. Y eso es un tipo de decoración. Juliana le llama grandma... Coastal grandma. Coastal grandma. Abuela de la costa. Pero es increíble, es muy bonito. Vamos a ver el baño. Aquí ya sé que Juliana va a querer tomar un buen baño. Está increíble, qué bonito. Y también una tina, donde yo sé que aquí mi mujer va a poner su cabeza, y se va a relajar para tener un baño caliente. Yo lo sé, yo lo sé. No te tengo que preguntar. Esto no puede ser mejor. Estamos muy agradecidos de quedarnos en este lugar, y lo vamos a disfrutar. Y no tenemos que caminar mucho para ir a cenar, porque este hotel tiene uno de los mejores restaurantes en el pueblo. Este no es tu clásico restaurante de hotel que sirves comida clásica de buffet. Es una potencia culinaria que ha estado arrasando con premios al por mayor. Mejor marisco, mejor lista de vinos, mejor excelencia general, y sorpresa, mejor restaurante en Connecticut en 2023. Ellos merecen cada premio que han ganado. Abrieron el verano de 2020 justo en medio de la pandemia. Por el chef David Standridge, un tipo con más de 12 años en la industria, y dos estrellas Michelin. Este lugar es su última obra maestra. Todo es fresco con un menú que cambia diariamente. ¿Por qué? Porque se trata de ingredientes frescos y locales, mostrando lo mejor de los sabores de Nueva Inglaterra. Pero aquí está el truco. Están mezclando sabores de Oaxaca, el sur de Estados Unidos, y el sur de Italia. Vamos a sumergirnos y ver de qué se trata todo el agoroto. Si ustedes pudieran oler esto de aquí, parece un pequeño jardín. Decidimos compartir esta ensalada, pero de verdad, el aroma, wow, es como un... No se los puedo explicar. Está riquísimo. Nunca sabía que ricota puede ser pujiente. Este pesto con unos flores, vegetales. Si todas las ensaladas están así, yo comería más vegetales, creo. Está riquísimo. Creo que me están estudiando. ¿Por qué? Porque mi trago favorito es un negroni, y aquí tienen diferentes tipos de negroni. Ese platillo se ve delicioso. Yo pedí unos hongos, que de hecho crecen cerca de aquí. Entonces me encanta que usen ingredientes locales. se ve delicioso. Tiene lentejas, y tiene un... como mole de pimienta. Así que quiero probarlo. Pero el platillo de Juliana, Dios mío, ella pidió carne. Y eso se ve tan delicioso, que si no lo comparte, vamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Yo nunca sé qué vas a decir en estos videos, mi amor. No, no, no. Es un problema obvio. Pero, wow, se ve delicioso, así que me encantaría que compartieras. Está delicioso. El hongo está tan grueso, que parece carne. Entonces, de verdad, estoy muy contento con mi decisión. Término medio, como a mí me gusta. Vamos a probarlo. Está increíble. Nunca he probado bistec así. Está puro término medio adentro, pero afuera, crujiente, como un pan tostado. De hecho, creo que es lo mejor bistec que yo he probado en mi vida. Sí. Palabras fuertes, yo sé, pero está riquísimo. Wow. Ahora, Mystic, en el estado de Connecticut, es uno de los polos más subestimados de la región. Y, la cantidad de restaurantes, de buenos restaurantes, por capita, es increíble. Es muchísimo. Muchas personas vienen aquí de fin de semana desde Nueva York y, por supuesto, quieren comida buena. Aquí la encuentran. Dos comidas con calificación perfecta. Así que, este fin de semana ha comenzado de maravilla. Ahora, mientras descansamos y disfrutamos nuestro tiempo frente a la ufagata, vamos a ayudarte a planificar tu visita aquí. Puedes elegir volar a Nueva York, Boston, Providence o Hartford. No importa lo que elijas, estarás a no más de 2.5 horas de distancia. Y alquilar un coche es tu mejor opción. Ya sea que sigas nuestro itinerario de viaje por carretera o hagas el tuyo propio. Hay algo muy agradable en tomar Nueva Inglaterra a tu propio ritmo. ¿Y el mejor momento para venir? Honestamente, no hay un mal momento, pero si nos preguntas, el otoño es increíble. Pero el verano aquí también debería ser encantador. Me encanta. Tomamos nuestro café en la habitación para poder bajar y tomar nuestro café en el lobby para poder ir a tomar nuestro café real. Decidimos desayunar en este lugar que está justo al lado de la estación de tren. De hecho, creo que está en la estación de tren. Acá hay una máquina en la que puedes comprar tus boletos de tren y algunas mesas tienen flyers, algunos visitos, algunos nuevos de trenes. Así que está muy padre. Vamos a comenzar el día perfecto. De hecho, acaba de llegar un tren, así que esto está espectacular. Este sándwich fue increíble. De hecho, yo no pensé que una estación de tren tendría sándwiches tan ricos, pero el pan fue como una almohada. Y ahora estamos aquí afuera. Espero que podemos ver más trenes pasando. Es una buena manera de empezar tu día. Terminamos el desayuno y nos dirigimos al coche porque las aventuras de hoy están en un parte diferente de la ciudad. Escuchamos que River Street es un calle lindo durante el otoño y qué bueno porque también tenemos que ir en esta calle para ir a nuestra siguiente actividad. Las casas aquí están hermosas. Están muy bonitas y justo frente al agua. No me imagino cuánto deben valer. Siguiente lugar es B.F. Clyde's Cider Mill. De hecho, es nuestro segundo lugar que vende sidra que hemos visitado durante este viaje. Y este lugar es uno de los más viejos en los Estados Unidos. Venden muchas cosas de manzana aquí. Por supuesto, sidra, puedes tomarlo caliente o frío. También hay raspados de manzana y donuts. Entonces, vamos a probar los donuts. Pero lo juramos, Mystic no es solo sobre una comida fantástica, aunque definitivamente no nos estamos quejando de esa parte. Lo siguiente en nuestra aventura, el acuario de Mystic. El lugar no es el acuario más grande del mundo, pero definitivamente sigue siendo interesante para recorrer. Tiene pingüinos, focas, tiburones y nuestro favorito. Hay muchas pelugas aquí. Están muy lindos. De hecho, están haciendo burbujas. Hay muchas, hay muchas. Y no hay nadie aquí. Después de ver a estas pelugas durante mucho más tiempo del que nos gustaría admitir, cruzamos la calle hacia nuestro próximo destino. Estamos en un lugar que se llama Old Mystic, el viejo Mystic. Y es como parece una pequeña villa. Está inspirada si quiere hacer referencia a una pequeña villa, pero en realidad son tiendas. Las tiendas están muy bonitas, restaurantes, cafés o diferentes cosas, pero está grande y te sientes como en un pequeño pueblito. Entonces, me gusta, me gusta el estilo que tiene y estamos disfrutando, estamos solamente recorriendo. Una tienda interesante que llamó nuestra atención fue Cloak & Wand. Imagínate esto, estante lleno de varitas, pociones y todo lo relacionado con la brujería y la magia. Quizás el lugar más místico de Mystic. Si no te gustan los lugares con tiendas, si no te gusta caminar y ver, entrar de tienda en tienda, este no va a ser tu sitio favorito. Sí, pero de hecho nos gusta mucho este lugar porque las tiendas no son típicas, de hecho, todos son únicos y con dueños locales. Exacto, no es la típica que te venden llaveritos de Mystic nada más. sí, y Mystic no es un pueblo donde hay mucho que hacer. Es un lugar donde debes que descansar, pasar el tiempo muy lento. Llevártela tranquila. Sí, entonces, este es un buen lugar para pasar el tiempo. Sí, vamos a seguir recorriendo este lugar. Seguimos nuestros instintos directo a otro increíble lugar de comida, Yellow's Monk. Cuando les dijimos que íbamos a Mystic, algunos de ustedes nos dijeron que vinieramos aquí, así que no los podríamos decepcionar. Después de caminar tanto en el cuadrio y aquí en esta vía, queríamos comer algo. Claro, nos dio hambre. Así que estamos en este lugar que se llama The Yellow's Monk porque ofrecen muy buena comida al estilo de Bavaria y también muy buenas cervezas locales. Sí, nos gusta mucho la comida Bavaria en este viaje, creo. Y mira, mi pretzel es gigante, creo que es lo más gigante en este viaje. Y como estamos en la costa, yo pedí fish and chips, los cuales voy a compartir con Juliana y las papas y las papas no son normales, son de camote. Voy a... ¡Date, date! Después de disfrutar una gran comida bávara en Yellow's Monk, que estaba deliciosa por cierto, nos dirigimos al Museo Marítimo de Mystic. Juliana y yo no somos los típicos aficionados al mar, a pesar de nuestro pasado en cruceros. Sí, nos conocimos trabajando en cruceros, donde aventura náutica significa navegar en alta mar con espacios reducidos y trabajo las 24 horas. Algo así como los viejos tiempos de la Casa de Ballenas, pero con menos arpones y más líneas de buffet. Pero el Museo Marítimo de Mystic está en otra liga. No es solo su museo, es el líder nacional en historia marítima y el orgulloso hogar del último barco ballenero de madera del mundo. Y hablando de la Casa de Ballenas, es lo principal aquí en Mystic. La Casa de Ballenas aquí era como la fiebre del oro, pero en agua. Y este museo es un lugar que incluso a nosotros un par de amargados ex trabajadores de barcos nos convirtió en unos frikis de la historia marítima. ¡Qué cosa! Ok, acá vamos a entrar al museo y yo me encantan los mapas. Así que tomé el mapa y empecé a ver. Miren, nosotros estamos aquí. Miren qué tan grande es. Ok, creo que tengo que usar el baño primero. Sí. Te va a encantar esta. Así que Mystic y la Casa de Ballenas imagina esto. 1832. Y este tipo George Churchill zarpa en el Pingam dando inicio a la era de la Casa de Ballenas en Mystic. En su último año en 1862, el negocio ballenero de Mystic recaudó más de 2.6 millones de dólares, que es mucho dinero para un montón de tipos en barcos persiguiendo ballenas. ¿Pero para qué? Bueno, en aquellos tiempos antes de que tuviéramos electricidad al alcance de nuestra mano o materiales sintéticos para todo, el aceite de ballena era como oro líquido, iluminaba nuestros hogares, impulsaba la revolución industrial e incluso se utilizaba en jabones y corsés. Y el hueso de la ballena era el plástico del siglo XIX. Esto es un traje contra agua, hecho de intestinos. Hay este lugar, aquí, creo que es por niños, pero estoy disfrutándolo, donde puedes ver el chorro de agua de la ballena. Sí, exacto, y ver qué tipo de ballena es, porque son diferentes. Es muy chido. Se supone que esto es para niños, pero te estás divirtiendo. Exacto. ¿Cuántos días se quedará? ¿En un barco como este? estás hablando de casi un año de ir de Nueva York hacia el coste de América del Norte, continuando hacia el coste de América del Norte, alrededor de Cape Horn, y luego trabajando tu camino hacia San Francisco. Oh. Y luego tienes que volver. La caza de ballenas no solo era navegar y disfrutar de la brisa marina. Esos tipos estaban ahí, en el océano, realizando un trabajo intenso cazando ballenas por el aceite y sus huesos. Avistaban una ballena, lanzaban barcos más pequeños y se acercaban personalmente, arponeando a estas enormes criaturas. Luego, volviendo al barco para rezosar todo. Era un negocio duro y arriesgado, no apto para los débiles. Así se veía cuando trabajábamos en cruceros. Así se veía. No han cambiado el diseño. Esto no es para personas que miden más de un metro ochenta como Juliana y yo. No me sentiría seguro cazando ballenas en esto. Este lugar me ha sorprendido mucho porque no solo es sobre barcos y la industria de ballenas, pero también hay un pueblito, no es real, pero muestra mucho la historia de Estados Unidos y cómo fue en estos tiempos y Martín está fascinado. Por ejemplo, tenían réplicas de iglesias, escuelas, tiendas de comestibles, casas y más. Y en algunas de estas habían demostraciones en curso como esta que vimos en la imprenta. Es el tipo de lugar al que vas y le escribes a tu papá justo después para decir que necesita reservar un viaje a Mystic, Connecticut para ver este lugar. Todos conocemos a alguien que le gustaría este tipo de cosas. Ese museo fue todo lo que esperaba y aún más. De verdad, increíble, súper recomendado. Pero ahora me siento como un marino después de meses en altamar. Estoy hambriento y estoy sediento. Hoy vamos a compartir una ensalada en esta taberna que de verdad se ve muy real. De hecho, tiene una chimenea acá. Imagino que en los meses de invierno la prenden y está muy, muy padre. Pero la recreación de la taberna está muy bonita. Vamos a comer porque después tenemos otro lugar para enseñar. El nombre del lugar es Captain Daniel Parker Inn y para acompañar la ensalada pedimos un increíble plato de gnocchis con sachicha y quizás el mejor lobster roll de este viaje. Pero todavía tenemos espacio en nuestros estómagos para este postre. Así que nos dirigimos a un nuevo lugar de la ciudad, Bar and Bumboes. Adam Young, conocido como el mejor panadero de Estados Unidos en Food Network, recientemente abrió este lugar a la vuelta en la esquina de la famosa Sif Bakery. Incluso pusieron mi nombre. Sí, me están esperando. Voy a casarlos a esperar. Este lugar es muy, muy lindo. Hay muchos postres aquí. Todo parece riquísimo. Hay estos bonbons con colores muy brillantes y casi no puedes comerlos. Pero están conocidos por tus martinis. De hecho, Martín pidió uno que es Salted Kermit Grey Goose con dulce ganache y este caramelo cosa arriba parece riquísimo y también un s'mores marshmallow. no sé si es como una bebida o un postre. Mystic Connecticut. Creo que fue el pueblo perfecto para descansar después de ese apresurado itinerario manejando. Sí, exactamente lo que necesitamos y todavía tenemos un estado más en Estados Unidos para ver durante esta porción de nuestro viaje que es Rhode Island. Sí, en una semana vamos a compartir nuestras aventuras en Rhode Island. Les dejamos este video aquí al lado por si quieren seguir viendo nuestras aventuras pero muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye.